Nosotros hemos recordado precisamente en esos cenades que se ha presentado y siempre se entrega un proyecto al presidente de turno y me imagino que ese mismo proyecto se comparte también con los otros sectores de la sociedad. ¿Qué tanto se han alcanzado de esos proyectos que se han entregado año con año? Bueno, se han hecho una realidad. Bueno, ya usted nos hablaba que existe ya un consejo, ya eso es un paso importante. Pero lo pregunto porque a veces preocupa ver que, por ejemplo, las últimas cifras del PNUD dice que somos más o menos un millón seiscientos y pico mil de guatemaltecos que todavía viven en la pobreza. Entonces, ¿qué tanto se ha alcanzado ese crecimiento, esa inversión, esa lucha contra la pobreza de los proyectos que ustedes han presentado? Yo diría que todavía es un gran reto por alcanzar. Hoy por hoy Guatemala en los últimos diez años ha crecido a un promedio de 3.3% al año. Eso es muy poco para realmente reducir la pobreza significativamente. Si vemos en las cantidades de empleos formales que se han generado, se han generado doscientos mil empleos formales también en los últimos diez años. Son 20 mil empleos al año y a la fuerza laboral han salido en estos diez años dos millones de personas. Quiere decir que todavía estamos muy lejos de alcanzar las cifras de reducción de la pobreza. Y por eso es que en el año 2011, 2010, se hace el planteamiento de reducir la pobreza al 35% al 2021. Pero para eso sí tenemos que tomar propuestas mucho más serias y enfocarnos mucho más en lo que es la prosperidad de los guatemaltecos a través de la generación de empleo, a través de la inversión. Entonces diría que tal vez en el pasado se han propuesto los temas, se han logrado, hemos tenido incidencia y se han tenido logros. Pero lo que tenemos ahora es una hoja de ruta mucho más clara y mucho más de largo plazo en el cual el sector privado por sí solo no puede cambiar la realidad del país. Necesita que todos los sectores se involucren y en especial también que el gobierno tome las medidas que son recomendadas. Y con esta hoja de ruta lo que queremos es que este gobierno y los próximos gobiernos tengan marcado ese camino. Y podemos movernos un poquito izquierda, derecha, pero al final de cuentas que la ruta y el camino al que queremos llegar sea el mismo. Y este es el planteamiento que se está haciendo en este NADE que viene planteado desde el 2011. Entonces en este NADE lo que queremos es presentar los avances que se han tenido, los tres ejes que mencionó Juan Carlos, que es lo que es prosperidad, solidaridad y seguridad, al mismo tiempo a lo largo del fortalecimiento institucional. En prosperidad que se ha hecho, se logró formar el Consejo Privado de Competitividad, que lo que es es un foro en el cual se le da seguimiento a las propuestas de competitividad que se han hecho a través de los gremios formados, en el cual se hizo un estudio muy profundo con la gente de Dalberg, que fue una empresa que se contrató para analizar y hacer planes estratégicos de los diferentes sectores del país y ver cuáles son esas brechas que tienen esos sectores para que sean más competitivos en temas de recursos humanos, en temas de inversión, en temas de clima y negocios. Y de alguna manera eso se estará planteando los avances en este NADE. En lo que es el tema de solidaridad, se formó lo que es la Alianza por la Nutrición. En esa alianza se juntaron todas las fundaciones del sector privado para de alguna manera monitorear los programas que tiene el gobierno y para hacer propuestas también al Estado para reducir la desnutrición en Guatemala. Y en temas de seguridad, como dijo Juan Carlos, ya está Guatemala visible, Congreso visible, que de alguna manera vamos monitoreando lo que está haciendo el gobierno. Pero eso no es una propuesta nada más del sector privado, sino que tiene una propuesta de toda la sociedad para que realmente todos adoptemos esa hoja de ruta que se está marcando y que sea un plan de largo plazo. Hablando precisamente de esta hoja de ruta, señor Zapata, de la que hablaba el señor Torreviarte, y quiero retomar, digamos, algunas cosas de los NADES para que de alguna manera los guatemaltecos recordemos o los que no han tenido la oportunidad de participar en el NADES, conozcan cuáles son las temáticas, los temas que se están planteando en la mesa y los diferentes sectores que están participando de. En esta hoja de ruta, bien decía el señor Torreviarte, se habla de lo que es para combatir la pobreza. Parte de sería la generación de empleo. Estamos con un nuevo gobierno que está iniciando, tiene ocho meses de estar dirigiendo Guatemala, y ellos hablan precisamente de crear nuevas fuentes de trabajo, y hablan de un número, de crear fuentes de trabajo. Pero todos estamos claros que no es el gobierno que crea las fuentes de trabajo, es, digamos, el sector privado a través de, por supuesto, una adecuada inversión, pero que también, de alguna manera, crezca el sector privado para que pueda crecer lo que es el trabajo. ¿Ustedes proponen algo en este NADES, en este tema, precisamente? Sí, de hecho, esa es, digamos, la propuesta, en Guatemala, es una hoja de ruta al año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que tres presidentes van a tener que ir tocando ciertos temas para que realmente sea una visión de mediano y luego, pues, largo plazo. Lo más importante de este tema, en el caso de una Guatemala próspera, es que se tienen que crear los mecanismos necesarios para generar mayor atracción de inversión. Y aquí hay varios avances que es importante empezar a reconocer, pero que todavía tenemos que trabajar muchísimo más. Por ejemplo, el poder facilitar esa generación de empleo y ir eliminando los cuellos de botella para poder abrir nuevas empresas. Pero eso es solo uno de los temas. Hay que también empezar a trabajar en mecanismos de diálogo que reduzcan el conflicto hacia grandes inversiones para poder llevar energía más barata, por ejemplo, a áreas en la provincia, porque realmente vemos que el costo de la energía para una industria, pues, a medida que se va alejando de la capital, el costo de la energía es mucho más caro. Entonces, necesitamos generar fuentes como hidroeléctricas, donde realmente se pueda abaratar la energía en el interior del país y poder empezar a trabajar en esos mecanismos. Por otro lado, necesitamos mayor infraestructura, que es fundamental para toda la conectividad. Y uno de los temas más importantes, reducir los costos asociados al crimen y la violencia, que realmente a Guatemala lo tienen en la última posición, 144 de 144 países en cuanto a la percepción de costos asociados al crimen y la violencia. Ese es un costo que el empresario debe asumir, porque realmente hay una falta de protección, digamos, hacia el individuo, obviamente hacia las empresas también, pero digamos que el crimen afecta a todos los individuos en general. Y es uno de los aspectos fundamentales para que realmente se pueda fortalecer la capacidad del Estado. Entonces, vemos que en los últimos años el Foro Económico Mundial cada año hace una encuesta y pregunta cuáles son los factores más problemáticos para hacer negocios en un país. En el caso de Guatemala hay tres importantes. Primero, los costos asociados a la inseguridad. Segundo, los temas de transparencia, porque hay mucha corrupción en el Estado y eso no permite generar mayor inversión social. Y tercero, pues lo que tiene que ver con la calidad educativa. Y es parte, digamos, de ese proceso de poder fomentar una mejor calidad educativa para que realmente las personas puedan tener mucha mayor capacidad de trabajar. Estamos en el Cafecito Dominical hablando sobre el ENADE 2012, los retos que se tienen para el próximo año y por supuesto en el sector empresarial, económico, desarrollo social de nuestro país. Regresamos después. Regresamos.